Entre tanta oscuridad Y con todo fuera de su lugar Seguiré sin tropezar Haré el camino al andar Siempre voy a defender El derecho de ser o no ser Mucho más que una cosa por vender Porque yo sé que es Tener vida en la piel Valiente ser Mujer Esperando una llegada Mujer Abrazándose a la almohada Su poder de querer que frágiles Y fuerte a la vez Siendo mujer Es difícil descifrar Su manera de sobrepensar Ganarán mil batallas sin hablar Y mil secretos Que frágiles Y fuerte a la vez Siendo mujer Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Al recordarte O que le pudiera Mujer a su lado A su lado Hacía lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tal Que doliera tal